Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. En el segmento de negocios quiero comentarles y me gustaría hacer una reflexión sobre la importancia y la relevancia que tiene de al momento que estás reclutando un nuevo personal. ¿Cómo debes tener claramente cuáles son los objetivos que demanda la empresa para ese nuevo reto, ese nuevo hito? Porque bueno, les he de confesar que como directora de ventas de la empresa que les había compartido, pues por motivos de confidencialidad, no lo digo abiertamente, pero estamos creando el departamento de ventas. Entonces dentro de esto se ha necesitado el equipo de copywriter, de trafficker, acompañado con el equipo de marketing que ya se tiene. Pero a lo que yo voy es cuando no se tiene claro cuál es el objetivo, puedes caer en contratar a una persona que no necesariamente va a cumplir con los objetivos y requisitos que necesita la empresa. Entonces es importante primero identificar cuáles son esos objetivos, tener este mapa, este profesiograma que se tiene para identificar cuáles son las responsabilidades, cuáles van a ser las actividades diarias, semanales, mensuales que va a conseguir, que va a tener que hacer esta persona, a quién le va a reportar. Y sobre todo, cuando hagas ya la entrevista, será interesante también que puedas pedir obviamente el currículo y haber validado a través de cómo tiene su perfil en LinkedIn, que ahora es muy, muy importante. Incluso es interesante, ¿no? Como la inteligencia artificial, hablábamos esta semana de la inteligencia artificial, cómo nos ayuda con estos procesos. Conozco, no manejo, cómo incluso esos reclutadores pueden pasar de 800 prospectos, currículos que tengan, a bajarle a menos de 100 por solo pasarlo por un software de inteligencia artificial, haciendo una analítica de tu perfil en LinkedIn. Imagínate lo potente que es esto, ¿no? En todo caso, es importante que entendamos que este proceso realmente lleva tiempo y al final es costoso para la empresa el dedicar, obviamente, el revisar cuáles son los posibles currículums, analizarlos y luego hacer las entrevistas, analizar muy bien. Pero la reflexión con la que quiero que nos quedemos es que luego hay un proceso de inducción que es muy, muy potente, que de hecho podríamos hablar luego sobre esto, que se debe tomar con plena conciencia en que la empresa tiene que dar todo el escenario posible para que la persona se sienta adaptada, conozca la empresa, los objetivos. Es importante que conozca cuáles son los avatares a los cuales se dirige la empresa, ¿sí? Para que pueda trabajar de manera eficiente. Y pues esto demanda tiempo, recursos y que si este recurso al final no es afín a la empresa, pues posiblemente puede ser que esto termine en que la persona salga de la organización en menos de menos tiempo, en tres meses o menos. Y todo este esfuerzo fue realmente botado a la basura. Así que, ojo, sí es importante cuando estés tú creciendo que identifiques muy bien todo lo que habíamos mencionado para que seas óptimo al momento de escalar tu negocio. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!